Esas son parte de los que andamos en el grupo. Nosotros alquilamos esta mesa ahí y ahí estamos. Ellos por allá afuera de aquel lado hay como una discoteca. Hay una eslamada muy bonita. Aquí hay de todo, mi hija. Hay fogones, de todo. Mira qué hermoso es el río. Mira, esas que están allá, esos andan conmigo, las que se están bañando en el río. Son parte del grupo. Yo casi no puedo caminar porque estas piedras son. Pero mira qué lindo es el río, ¿ves? Mira qué belleza, ¿ves? Esas son parte del grupo mío, ¿ves? Esos que están allá, esos que están allá. Ay, papá, Dios mío. Mira. Mira cómo está de gente para acá, mi hija. Esto es una cosa preciosa. Este es otro lado, este es el verdadero Acapulco. No fue que yo vine. Ya sabes. Mira qué belleza. Yo quería enseñarte aquella cacada que sabe de allí, pero no puedo. Mira, a ver. Déjame ver si tú ves ahí. Es hermoso para allá. Esa negrita que tuve de espalda vino de la capital. Esa que tuve de espalda. Esa es nieve. Esa vino a compartir con nosotros. Esa le encanta. Ya sabe, Tommy. Para que vea qué lindo es. No hay nada que venir por aquí. Un día vamos a venir con Tomasito. Vamos a traer a Tomasito para acá. Esto es seca. Esto es aquí en La Vega. Pero es muy lindo el bañario. Muy precioso. Ya sabe.